Ya estamos con Jonathan Méndez en el Espacio de Cultura Física de Revista de La Una. Jonathan, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hace algunas semanas que no te veíamos. Semanas, sí, rato, que no te veíamos. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien. Hay mucho trabajo, pues iniciando nuevos proyectos otra vez. Más de los que traemos atrás. Pero bien, súper bien. Arrendamos todavía. ¿Cómo va? El gimnasio, la gente, ¿no tienes muchos clientes con dengue? Ahora, ¿cómo están las cosas? Sí, fíjate que en el proceso me llegaron, sí hubo un bajón más o menos en una semana pasada, ya hace dos semanas. Tuvimos unos que eran cinco o seis casos con dengue y los demás sí tuvieron fiebre y gripa nada más como tipo catarro. Dos, tres días nada más, pero no fueron diagnosticados como tal. ¿Se notó en la ciudad esta epidemia? ¿Se nota todavía? Bueno, pero vamos a otras cosas. ¿El ejercicio ayuda para estar en mejores condiciones y enfrentar una enfermedad de este tipo? Influenza, gripa... Para estructurar este, mayor defensa. De hecho, los doctores recomiendan que se haga actividad física. La gente que tiene un poquito de masa muscular, más resistencia aeróbica, no le pega tan fuerte ese tipo de enfermedades. O sea, recupera más fácil. O sea, recupera más fácil, exactamente. Contiene el proceso de recuperación más fácil a nivel bioquímico y a nivel también muscular. Bueno, hoy nos vas a hablar de que hay que tener actividad de diversos, desde multidisciplinario, digamos. Multidisciplinario. Desde diversas perspectivas. No casarse con un solo tipo de ejercicio. Sí, aparte de la importancia de lo que aplica un equipo multidisciplinario en el área de la actividad física. No puse deporte porque deporte aparca todo lo que es la actividad competitiva. Entonces, como queremos abarcar lo que es la parte de actividad física y la parte de calidad de vida, mejora la calidad de vida para las personas. Entonces, queremos proporcionar un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir, la actividad del entrenador, acondicionamiento físico es indispensable. Obviamente, como hemos mencionado anteriormente, debemos tener a alguien muy profesional. Conjuntamente de la mano debemos tener un plan de alimentación adecuado a cada persona. Con valoraciones adecuadas a cada persona. Y también tener un equipo de fisioterapeutas. Eso lo manejo ahorita lo que es en el gimnasio. Nos ha funcionado adecuadamente. Hemos tenido valoraciones tanto posturales como funcionales para cada persona. Y a partir de ahí, planificamos lo que es el tipo de entrenamiento para cada quien. ¿Y quién nada más quiere salir y caminar un rato en el parque o correr? ¿Qué le recomiendas? ¿Que no pedir un gimnasio, que no tiene tiempo o que no tiene recursos? De hecho, lo puede hacer. Pero sí es bien importante, obviamente, si no tiene este equipo multidisciplinario, acudir con un médico antes de, para que le pueda hacer un tipo de diagnóstico. También saber si tiene alguna lesión, que a veces no sabemos si tenemos alguna lesión o alguna molestia. O literalmente nos levantamos muy temprano y dejamos al lado las molestias. Decimos, ya después paso, ya después voy al médico a checarme. Y él después nunca llega. Entonces, la molestia de ser un pequeño, una pequeña punzadita, se convierte en una bola de nieve. Y al fin y al cabo, después es una lesión que a rato se nos rompe el ligamento. Te obliga a abandonar el propio ejercicio. Sí, exactamente. Y o también se convierte en problemas crónicos, degenerativos, como es la obesidad, lo que es la hipertensión, o las dislipidemias también. Entonces, lo vamos dejando de lado. Y es muy fundamental tener un equipo multidisciplinario que haga este tipo de valoraciones. Esto, aunque no hagas alto rendimiento, un ejercicio muy fuerte, de todas maneras. Tiene que hacerse. Por ejemplo, las personas, cuando me llegan a la zona de entrenamiento, ya tienen algún desbalance proporcional. Esto quiere decir que o pisan más fuerte de un lado y el otro lo dejan un poquito más débil. Proporcionándoles una lumbalgia, problemas de postura, el nivel de columna, o una asifosis más pronunciada, que es un arqueo más de la columna, o la carga muscular ya más pronunciada de un lado que del otro. Entonces, es bien importante hacer la valoración, porque a veces tienen una... Desde la parte del tobillo, se les puede ver directamente cómo tienen la pisada. Y a partir de ahí se hace la valoración para ver qué músculos están muy contraídos y qué músculos están muy relajados. Y a partir de eso, se relajan los músculos contraídos y se fortalecen los que están relajados, previniendo lo que es el tipo de lesión. Entonces, no se trata nada más de llegar y agarrar un aparato y empezar a darle, ¿no? No, de hecho, sí. Hay cosas sencillas como estas. Esta es una valoración que hicimos. Viene un equipo de fútbol americano. Les hicimos, obviamente, con el equipo multidisciplinario, lo que es el entrenamiento de fuerza. Ahorita están haciendo valoraciones de fuerza. El anterior fue valoraciones de velocidad. Velocidad y coordinación. Velocidad y coordinación, ajá. Los chavos tienen, ahorita están en sobrepeso porque están en pretemporada, pero sí vienen un poco elevados. O sea, traen una obesidad impresionante. Entonces, lo que queremos hacer es abarcar lo que es la masa muscular que ya tienen, disminuir lo que es el tejido adiposo. Ya les hicieron mediciones de masa corporal, lo que es porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, medición de cintura, medición de cadera y peso corporal. Y a partir de ahí sacamos las valoraciones para realizar esta prueba de press de banca, que es la fuerza máxima a una repetición. Y a partir de ahí vamos a planificar su porcentaje. Comenzamos con un 80% de su peso corporal y a partir de ahí lo hicimos el entrenamiento. Conjuntamente es un grupo ya un poco más unido y se divide en lo que son los ligeros y pesados. Pero alguien puede llegar a tu gimnasio y decirte, quiero que me hagas una valoración y tú te dedicas a hacerlo. De hecho, aunque no nos digan, los mandamos con los terapeutas para que hagan la valoración. Tenemos ahorita ya servicio de fisioterapia. Nos apoyan chicos de la UNAM. Directamente de ahí nos mandan las sesiones de fisioterapia. Y a las personas que van llegando nueva les digo que me hagan valoración funcional para la persona para saber dónde vamos a atacar realmente. Si tiene un problema que no nos ha diagnosticado, porque a veces la gente llega, no sabes que quiero bajar de peso, no me importa si estoy lesionado. Quiero bajar de peso. Entonces hay que diagnosticarlo para decirles que primero tienes que fortalecer tu espalda o tus ligamentos, articulaciones. Y a partir de ahí te va a poner ejercicios de alto impacto que son los que realmente te benefician para la pérdida de grasa. Conjuntamente también les proporcionamos el servicio de nutrición. Ya ahorita nos llegó nuestra nutrióloga, la licenciada Diana, que tuvo un máster en Barcelona. Ya tiene otro tipo de conocimiento. Está enfocada realmente al deporte. Y se va haciendo el plan realmente al objetivo de cada persona y al gusto de cada persona. Porque también tenemos que enfocar la actividad física que le gusta a cada persona. Por ejemplo, me dices que aquí en León hay muchísimos corredores. Yo no puedo agarrar un corredor y decirles que es puras pesas porque se va a aburrir. Y al último no va a resultar el plan de entrenamiento que tiene. Y muchos corredores y muchos ex-corredores. Porque dicen, no, yo corriendo me lastimé, yo la rodilla y estas cosas. Pero siguen corriendo 10 kilómetros o 21. Ya no se ven en el maratón. Bueno, entonces, sí hemos tenido casos de estos. Ahorita más o menos tenemos unos 15 personas corredoras. Tenemos 5 que van a ir al maratón de Torreón. Entonces, lo estamos preparando. Ya tenemos lo que es entrenamiento de fuerza. Y tenemos también lo que es en fisioterapia, masaje muscular y también liberación miofascial, que son cuando tienen bandas tensas. ¿Todo esto lo ofrece Functional Health? Functional Health, ya tenemos. ¿Un gimnasio que está ahí en Paseo de Jerez? Paseo de Jerez, 809, por ahí lo esperamos. Porque no todos los gimnasios ofrecen todos estos servicios. No, que nos visiten para que vean los servicios que tenemos nuevos. Ya estamos a punto de abrir otros servicios, pero ya les vamos a hablar más adelante. La alberca ya estamos a punto. Ya vas a tener alberca. Ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos en el proceso. Baños ya. Ya, eso sí. Muchas gracias. A ti que esté bien. Bueno, por aquí nos vemos aquí pronto. Creo que sí. Regreso en un momento.